¡Uh! Encima ven este mapa de vuelta. Amigo, este mapa está tocando todo el rato. Sí, a partir de ahí atrás. ¿Quién es el que te atacas? ¿Quién es el que te atacas? ¿Quién es el que atacas? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Tu marido! Sí, loco ahí. Mirá, acá me lo quiero sentir acá. ¡Uh, no! El traicionero. ¡Corre, boludo! ¡Para el fuego! ¡Sepo! ¡Alejate! Esa, 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 esa... ¡Avacé! ¡Está bueno! ¡A mí es malísimo! Se sacaba el anti, boludo. Es malísimo este Chabo. No, no, para, para, la que sacaste es anti, boludo. Es buenísimo. ¡Uy! Bueno. 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 ¡Puesate! ¡Chires! ¡Los roles! ¡Ale, Boaa! ¡Corre, boludo! ¡Uh! ¿Lo tenes vos? ¡Corran! Lo tiene Santi, boludo No, lo tiene Leo No, lo tiene Santi A ver, tiene Santi de vuelta Es re tunelero, boludo Hijo de puta Son dos veces Me tiene una banda Es re tunelero el chabon Ese es, no está otro ¡Ay, la vea Santi, boludo! Ya lo ves ¿Lo ves? Leo, ven acá, boludo Guarda, guarda Concha de loca Es imposible que no vayas a vista el hijo de puta No, malísimo chabon Queda campeando ahí ¡La concha madre! Perdón No, son estúpidos Que venga para acá Para que alguien llamado Leo Que venga a hacer acoso ¡Puedes ver! Pero soy el mensaje Leo Podés venir acá Contra tuyo Espere, esperen Andá, atrás Andá, atrás Alguien lo tiene que ir a curar No lo va a curar Venía acá a ayudar Acá estoy No me dormí, conchudo No, no, va por mí, eh Va por Santi Va solo por Santi Che loco, creo que me disparo No, no, tu sos de fondo Mira, tu sos atrás No, pero me paso a Razer con Ah, sos un pelotudo No, no te sosate rápido Lo que encima yo ahora Bien, no va mas Ahora a las 6 y cuarto Me tengo que preparar para ir Yo a las 6 y media me tengo que ir Y si cual también me tengo que ir Porque tengo 8 Santi muere de ellos ya No, chao Santi Santi se muere de ellos Me boludo, mira que lo viste Che Luka Trampo, estas por aca Eh? Estas por aca, boludo Me voy a dar y corre por aca Me voy arriba Si chico, cuando nos pide No No vengas aca, estupido No vengas aca, estupido No vengas aca, estupido No vengas aca, estupido Corre Corre, guachil Corre, pero tuve a venir aca Flaco, no me vio Hola Hola Blanky que no me vio No vengas aca No vengas aca, estupido No vengas aca, estupido No, vengas aca No, 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 no Estupido en la pared Y me vengas aca conmigo Hola, guacho Me encantro un cofre Como que un cofre Esta aca el lugar Botiquín Che, que alguien me vaya a un generador para que se vaya para alla Acá esta, acá, acá, acá Corran, boludo NOOOOOO 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 Corran, hijo de puta Ya vas a caer, boludo, morriles Corri a pato No, pato Puta madre Hola pato Llego que haces Loquear 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 a la vida Loquear a la vida No, no No, no No, no No, no No, no No, no Uhh Uhhh UHHHH Que pusi que es Le voy a subir a la.. A ver no ¿Pero qué hace el boludo? Me está buscando a mi boludo Ah mirá encima de la piscina 5 Los corazones están malísimos ahí campero ¿Te avisan directo Luca? No Ah bueno Homosexual reprimido, que chabón Es un K-pop, chabón Es coreano Es coreano, normal Llegado es eliminado Llegado es eliminado Se va a cambiarlo obviamente Si obvio, olvídate Olvídate chabón ¿Pero todos piensan que en serio pensé a jugar ayer boludo? Dale No, ya está, yo he perdido boludo ¿Por qué se va Pato? ¿Por qué mierda se fue Pato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, en lugar yo me tengo que ir ahora Y me voy a seguirme a buscar la trampilla boludo Ah no, me está siguiendo ¿Qué es el ruido? Boludo, es que no puede ser tan puto este A ver, ya se me haría 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 Jaios Jaios Trenica Que puto de mierda Que puto de mierda che, este tiro Usted dígame si son tipo... Si podés decirme si escuchas el coso boludo ¿Pero escuchas? Si escuchas trampillas, porque yo no escucho El andé al Jack Al Jack boludo, pero el Jack está del lado de él Si El andé por el que estaba El andé por el que estaba Hola Hola No, Lucas Lucas Entra Mientras yo tenga estructuras no pasa nada Seguro No, Lucas Que puto..... Hola El cabano, el palco Boludo, encima de este pelotudo me mandó solicitud Vale compa Garra el puto, boludo No, loco, encima ahora lo puso el chat de vos con Santi por un error en el trailer ¿Vos me escuchás, Luca? Se te escucha Ah, entonces es el internet de Santi Qué bueno, qué pasa con Santi Pato, se lo puso el internet Cuidado que te va a tirar el cuchillo, boludo Qué puto Ahí está Ya, ahora no, 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 no ¿Por qué no le tiras el pallet? No, porque si le tiro el pallet voy a perder yo ¿Ves? El chabon esta todo cagado Tengo que mantener yo el pallet boludo Creo que se quedo sin cuchillas Ya se esta re molestando boludo No me digas Me va a agarrar y me va a hacer concha Hola No Me esta re molestando Para mi no hay problema, tengo aca las doble L ¿Cómo que las doble L? La trampilla ¿Donde? Vamos, vamos Puto Vamos, vamos Vien ahi Luca Que capo Bueno No me tengo que ir Dale No me tengo que ir No me traje Tengo que ir Compañé Gracias.